TN Autos vive el verano. Seguimos en la costa atlántica y este fin de semana probamos a fondo una nueva camioneta que viene a dar pelea en uno de los segmentos más competitivos de nuestro mercado. Además, nos subimos a la versión naftera de una exitosa pick-up. TN Autos con Matías Antico, sábado 23 horas, domingo 14.30 por TN.